Comienza María José Andrade entonces a la cuenta de 3, 2, 1, ahora Comienza la cinta en Calle 7, prueba que define el día Dos minutos por pareja, señoras y señores, cae al agua María José Andrade Partiendo la cinta en Calle 7 Un hombre que sabe que... Ahí va abajo de Felipe Camus, avanzando en este día viernes en la eliminación Se concentra Camus Este ganador de la cuarta temporada que quiere dar sorpresas Ahora en la quinta, cae Camus Cae Felipe Camus al agua, sigue la cinta 31 segundos, Salen, cuenta en el ranking, en el rating, todo lo que tú tienes en tu poder Ay, Rigio, esta competencia de verdad que está increíble Chico Camus sale muy nervioso, María José también Vamos a ver si logran pasar la cinta de Calle 7 50 segundos, van nomás María José Andrade, mira, es nueva y está avanzando un buen trecho en la cinta Pasando la mitad, en el sobre está la verdad Ahí está el sobre, dice el género de la persona que abandonará la competencia Pero ojo que María José está avanzando, María José cae al final Cae al agua, María José increíblemente, ya pasando muy bien Su hermana corre a buscarla, corre a rescatarla María José cae, la saca ante el agua Felipe Camus, no pierde el tiempo 1 con 20, María José dice que está bien Felipe Camus Intentando la cinta, solo dos minutos tiene para lograrlo El turno para Felipe Camus, les van a quedar 30 segundos, nada más María José a pesar de la caída va por otro intento Otro intento de María José y a Felipe, ella quiere arriesgar Quiere demostrar que por algo está en Calle 7, vuelve a caer, tan solo le quedan 15 segundos Cae nuevamente María José resentida, adolorida Esta mujer apoyada por Pierre, su compañero Felipe Camus no logra hacer una pasada 3, 2, 1 Cabus Se está acostumbrando a meter el gol en el minuto 90 Felipe Camus 1, ahora Comienza la cinta de Calle 7, Camila Andrade Pasando, cae al agua rápidamente Camila El enmascarado empieza a pasar esta cinta con una cámara en su cabeza Para que usted pueda ver más adelante Que es lo que uno siente Como uno ve la cinta cuando es participante Señoras y señores, la quinta temporada de Calle 7 se vive 20 segundos, 20 segundos Y la hermana de Camila Andrade María José Se encuentra a un lado de nuestro estudio Y ahí podemos ver con una lesión El paramédico lo está atendiendo El enmascarado va avanzando En esta cinta cae la mitad El enmascarado está ensayando al parecer la pasones Recordamos que esta cinta el día de hoy está intratable Felipe Camus tiene 4 temporadas y solamente logró pasar una vez Está intratable la cinta en este día viernes de eliminación de Calle 7 50 segundos Jan Felipe Vemos a la hermana María José como está en el suelo con una toalla El paramédico la tiene, la está atendiendo pero sigue con la competencia Camila cae al agua Cae Camila, golpea al suelo, que molesta Camila consigo mismo El turno del enmascarado Y va avanzando en este día viernes Reemplazando a Chirimoya el enmascarado en un acto de solidaridad con su equipo Buen trabajo del enmascarado Mira, 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 mira No, no vale No vale No ha salido de la manera correcta De la cinta María José vuelve a caer al agua Para que el enmascarado vuelva a tomar su posición Casi pasa la cinta Que enmascarado Tantas sorpresas Que pasará atrás de esa máscara Que sentirá Cuál será su cara Nadie lo sabe Solo sabemos Que es un excelente competidor Se golpea fuerte el enmascarado Pero dice que está bien Una fea caída en la cinta En esta quinta temporada Cinta que da problemas Diez segundos Diez segundos Termina esta competencia Enmascarado Luciéndose Junto Camila Andrade Todo está en la mano De esta mujer en los pies Se puede concentrar tiempo Se acaba el tiempo Seis metros Es lo que logran avanzar El turno ahora para la única pareja del equipo rojo En competencia Fernanda Gallardo con Jay-Z Tres Dos Uno Ahora Es el turno de Fernanda con Jay-Z Fernanda rápidamente cae de la cinta Jay-Z Va muy concentrado en esta cinta La quiere pasar recién Diez segundos de competencia Jay-Z quiere demostrar Y a flip que este hombre quiere ganar la quinta temporada Se instala ya rápidamente en la quinta primera campanada Si hacen una pasada más aseguran si no va a tener que haber definición especial Vamos a ver qué pasa en la cinta de calle 7 La de Fernanda rápidamente Jay-Z Ya la pasó Todo está en los pies En la concentración de la pequeña maravilla La revelación de calle 7 En las competencias 40 segundos Fernanda se inspira Fernanda crece La quiere pasar Es una batalla dura la de la quinta temporada Nadie dijo que iba a ser fácil Fernanda Gallardo Intentando garantizar el triunfo Capitalizar el trabajo de esta semana Pero cae nuevamente Cae Fernanda Cuando vuelve a intentar Le pide silencio a sus compañeros Únimo de gol 5 Fernanda va en la cinta Es el trabajo de la cinta Es el día viernes Fernanda Gallardo no logra superarla Su propia marca La boya es que Fernanda no puede pasar a riesgo Pero cae nuevamente la cinta Un minuto con 25 Son una campanada Y ahí sí le dio la alegría a su pareja De dar la campanada Con solo 30 segundos Vamos Fernandita Tú la pasaste en ensayo Sabes cómo hacerlo La pasaste más de tres veces Vamos Fernanda Tranquila Va Fernanda Gallardo En un nuevo intento Catalina Vallejo Le habla Una experimentada de la competencia Vamos Fer Tienes que confiar en ti Hazlo calmar Y busca equilibrio primero Después avanza Tienes que poner los dos pies Vamos con todo Dale Fer 5 segundos le quedan a Fernanda Que puede ganar metros en esta cinta Más la pasada de JC Tiempo Se acaba el tiempo Para Fernanda Gallardo Gallardo Perdón Con JC Y es el No Gracias.